Dominus, cera la partida. 5 y 17 de la tarde, estamos en vivo y directo para Agostro Impar y Laura Alpar en Español. El juez atento. Entrando My Heart Dominus. Segundos apenas. Todos adentro. Atención, arrancan los competidores. Alargada un poquitico mala para la número 5, Princess Juliet. Tiene problemas y se quedó en la última colocación. Viene rápidamente Spiron Punch por dentro a tomar el primer lugar. Ataca a Drama Free, se acomode en el segundo. En el tercero viene apareciendo por el centro el número 4, Facesuit Crayshure. En el cuarto viene apareciendo Shall Retour. Luego trata de meterse en la pelea. La número 7 le lleva a Flash Pro Will. Más atrás viene tratando de meterse en la pelea My Heart Dominus por la parte central de la cancha. El 6, Drama Free está en punta en 22 exactos. Ataca a Facesuit Crayshure. Se acomode en el segundo. En el tercero, Spiron Punch. En el cuarto, la número 2, Shall Retour. En el quinto trata de meterse a Drama Free por la parte. La número 7, Flash Pro Will por la parte central de la cancha. Drama Free está en punta. Ataca por la parte central. Facesuit Crayshure trata de buscarla. Facesuit Crayshure contra Drama Free que se defiende. Está en punta la número 6. Facesuit Crayshure viene volando. Shall Retour por la parte interior de la cancha. Drama Free se defiende. Insiste Facesuit Crayshure por la parte central de la cancha. Pero está crecida la pupila de Alan Maraco, Miguel Ángel Vázquez. Y no puede perder. De punta a punta le ganó Drama Free número 6. Segundo para Facesuit Crayshure. Tercero para Shall Retour. Cuarto para Spiron Punch Punch. Hmm.